Horóscopo de cáncer para hoy, 15 de junio. Si cáncer enfoca en el trabajo, le permitirá tener nuevas perspectivas que le darán grandes oportunidades de expandir sus horizontes profesionales. Todo dependerá de la actitud con la que cáncer adopte ciertos cambios en el terreno laboral. Hoy no será el mejor día de la semana para los nacidos bajo este signo del zodiaco, pero una llamada inesperada le permitirá levantar el ánimo y sentirse mucho mejor. Si cáncer tiene planeado un viaje para este verano, con la pareja, será una aventura que será un antes y un después en el amor. Si está soltero, cáncer deberá estar abierto a la energía de los astros que será muy influyente en el terreno sentimental. Los problemas con las articulaciones serán causados por la falta de movimiento. El ejercicio ayudará a cáncer mejorar su salud. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.